Es ley de vida Ya no tengo con quien bajar al solecito de la plazoleta Ya no tengo con quien charlar mientras jugueteaba con su bicicleta Se está dejando en los estudios y se me pone a veces revertida Me imagino que ya bebes y que me fumas con tía Y que tiene su querer floreciendo en la pandilla Me tiene siempre con las carnes abiertas A su manita y a la ventana Desplantó a las estrellas mirándola ahora recita frío ¡Ay Dios mío! ¡De mi alma! ¡Ay! ¿Dónde estará metido? Y en el sofá la madrugada de nuevo la rendío Esperando el beso sea dormido ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!